Ahora pues, nosotros somos Grupo Nuevo Éxito, venimos con una inédita que se llama por nombre Rincones de la Vida, espero que les guste, estamos con papá con las cámaras Edgar en el audio, dice más o menos así Yo he pantallado muchas cosas sobre de mi lado, es muy difícil, mucha gente me dejó pensando Yo me recuerdo de las cosas que me han pasado, nunca olvido la realidad Son solo sueños lo que dicen todos los traidores, es mucha gente, se conocen como perdedores Ya me he cansado de las cosas que me han deseado, yo solo voy a triunfar Y aunque es difícil no verajo, son cosas de la vida que se tienen que abantallar Ponte en pilas, no te hará que, solo ponte de los pies y aprende a solo continuar Nada es fácil en el mundo, son rincones de la vida Porque no todo fue fácil, son rincones de la vida No se confundan todos esos novinos de la nada Chique de diario para sacar lo que se ocupaba Ahora tengo lo que siempre quise y deseaba Yo les doy gracias al Señor No me arrepiento, lo que hice fue todo planeado Todo con calma, todo viene cuando es deseado Solo son metas que me quiero dar por mi futuro Yo solo voy a triunfar Y aunque es difícil no verajo, son cosas de la vida que se tienen que abantallar Ponte en pilas, no te hará que, solo ponte de los pies y aprende a solo continuar Nada es fácil en el mundo, son rincones de la vida 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 Son rincones de la vida